En el primer ejercicio nos están preguntando por cosas por homomorfismo y la parte de autovalores y demás. Entonces, es un primer ejercicio teórico en el que nos dan un homomorfismo que va de cn en cn, lambda cero es un autovalor y c es un autovector asociado. Ahora que me piden, primero que si mu no es un autovalor de f, entonces probar que la aplicación f menos mu por la identidad es un isomorfismo. Claro, formalmente un isomorfismo es un homomorfismo biyectivo. Si queremos ser muy formales, habría que probar por un lado que esta aplicación es un homomorfismo. Pero obviamente sabemos que el espacio de los homomorfismos es un espacio vectorial en sí mismo. Es decir, que si sumo combinaciones lineales de homomorfismos, eso sigue siendo un homomorfismo. Es decir, que la parte trivial que es ver que es un homomorfismo, esa la tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Claramente, la aplicación identidad de v, que va de cn en cn, es un homomorfismo. Luego, como f lo es, pues la aplicación f más una constante, que es la constante menos mu, por la identidad en v, también lo es. ¿Qué uno dice? Es que yo no estoy seguro. Bueno, pues entonces lo probamos tal cual. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que cuando yo hago f menos mu por la identidad de v, aplicado a una combinación alfa por el vector v más beta por el vector v doble, que los alfas salen fuera y esto se convierte en la suma, ¿verdad? Sí. Claro, pero ¿esto quién es exactamente? Esto por definición de tener una resta de aplicaciones, esto no es otra cosa que f que multiplica a f alfa de v más beta de v doble menos mu que multiplica a la identidad en v de alfa de v más beta de v doble. Ahora usamos, por un lado, que f es un homomorfismo. Como f es un homomorfismo, esto no es otra cosa que alfa de f de v más beta de f de v doble. Le resto mu y aquí ¿qué tenemos? Como teníamos que por ser f un homomorfismo esto se cumple, ¿verdad? Y ahora, que dice, es que yo no sé si la identidad es un homomorfismo. Bueno, pero la aplicación identidad ¿qué hace? Lo deja todo igual, ¿verdad? O sea que esto es simplemente alfa por el vector v más beta por el vector v doble. Y ahora sacando todo esto, factor común y juntando la parte de las v, me quedaría aquí. Saco un alfa factor común que multiplica aquí al f de v menos mu por el vector v. Y aquí tengo un beta que multiplica al f de v doble menos mu por el vector v doble. ¿Y esto quién es precisamente? Alfa por la aplicación f menos identidad de v aplicado al vector v. Más beta por la aplicación f menos identidad, bueno, me falta el mu, perdón. Que me lo comí aquí. Este es el mu por la identidad de v menos mu por la identidad de v aplicado al v doble. Y entonces tenemos que es un homomorfismo, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿por qué es inyectivo? Perdón, ¿por qué es biyectivo? Claro, hay varias formas de ver que una aplicación es biyectiva. Lo puedo ver por definición, viendo que es inyectiva y que es sobreyectiva. También aquí estamos trabajando con homomorfismos, ¿verdad? Entonces sabemos que los homomorfismos tienen una matriz asociada. Y que algo sea biyectivo significa que su determinante es distinto de cero. Sí. Entonces podemos intentar usar eso. ¿Por qué? Porque si llamamos a la matriz de f, entonces la matriz de f menos mu por la identidad en v sería precisamente la matriz a menos mu por la identidad, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Su determinante, ¿verdad? Sí. Es decir, yo estudio el determinante de a menos mu por la identidad. Pero a mí esto me suena. Me suena que normalmente en vez de con un mu lo escribimos con un lambda y entonces lo suelo llamar polinomio característico, ¿verdad? Y estudio los autovalores. Entonces yo sé que esto es cero si y solo si lambda, bueno, en este caso mu, mu es autovalor de a, ¿verdad? Sí. Pero a mí me han dicho que mu no es un autovalor de f. Como mu no es un autovalor de f, entonces, ¿qué pasa con este determinante? Que no es cero. Que es distinto. Exactamente. Entonces, como mu no lo es, tenemos que el determinante de a menos mu por la identidad es distinto de cero y la aplicación f menos mu por la identidad de v es biyectiva. Vale. Y entonces, en la primera parte tenemos que, en efecto, eso es un homomorfismo biyectivo, es decir, un isomorfismo. ¿Vale? Ahora vamos con la segunda parte. En la segunda parte que nos piden. Ahora nos piden ver que si yo cojo f menos mu por la identidad en v aplicado un vector c y le aplico la inversa que esto me da precisamente 1 entre lambda espera, a ver cuál era el orden era el lambda cero menos mu el vector c y aquí es importante tener en cuenta que c no es un vector cualquiera que c es el autovector asociado al autovalor lambda sub cero ¿Vale? Es decir, donde c es el autovector asociado a lambda sub cero ¿Cómo estudiamos esto precisamente? Observemos que si yo cojo este elemento ¿Qué es lo que me va a quedar a mí? ¿Quién es f del elemento 1 entre lambda cero menos mu por el vector c? Sabemos que eso es precisamente 1 entre lambda cero menos mu por f del vector c ¿Verdad? Sí Y ahora esto aquí me queda c es el autovector asociado al lambda cero o sea que esto es precisamente 1 entre lambda cero menos mu por lambda cero por c ¿Verdad? Sí Pero entonces Si yo ya sé ¿Quién es la imagen de esto? ¿Quién es la imagen cuando yo hago f menos mu mu por la identidad en v del vector 1 partido lambda cero menos mu por el c ¿Quién me queda eso? Me queda f de todo esto ¿Verdad? Del 1 partido lambda cero menos mu por el vector c menos mu por la identidad y la identidad me da el 1 partido lambda cero lambda cero menos mu por el c ¿Verdad? Pero ya he visto quién es f de este vector ¿Verdad? f de este vector es esto que tengo aquí y como tengo y como tengo 1 partido aquí me equivoco como tengo 1 partido lambda cero menos mu con el lambda cero ¿Verdad? puedo sacar factor común un lambda cero menos mu que está dividiendo arriba tengo un lambda cero que multiplica c aquí tengo un menos mu que multiplica c ¿Verdad? y todo esto multiplica el vector c ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Sí que esto me da precisamente el vector c ¿Verdad? Sí ¿Qué ocurre aquí? si tengo que f menos mu de un cierto elemento w es el elemento c ¿Verdad? es que esto da aquí precisamente la antiimagen del elemento c porque al componerlo con la misma aplicación ¿Quién me ha dado? la identidad porque me ha devuelto el vector c ¿Vale? Vale A ver ahora que me dan en el apartado 2 me dan el espacio vectorial de los polinomios reales de grado menor o igual que 3 y me dan un conjunto w que son esos polinomios de modo que p de 1 más p' de 1 es igual a 0 y me piden probar que w es un subespacio vectorial de v ¿Vale? es decir tenemos que el espacio v hemos dicho que son todos los polinomios p de x de la forma a su 0 más a su 1 por x más a su 2 por x al cuadrado más a su 3 por x al cubo como me dice polinomios reales yo sé que el a su 0 el a su 1 el a su 2 y el a su 3 son números reales por otro lado tengo el subconjunto w que van a ser los polinomios hemos dicho p de x pertenecientes a v tales que además p de 1 más p' de 1 es igual a 0 pero claro ¿quién es p de 1? p de 1 sería a su 0 más a su 1 más a su 2 más a su 3 ¿verdad? esto de aquí es lo que sería el polinomio p de 1 ¿quién es p'? hombre si derivo el a su 0 se me va ¿verdad? y me quedaría a su 1 me quedaría 2 a su 2 por x al sustituir en 1 me quedaría 2 a su 2 y me quedaría 3 a su 3 por x cuadrado que al sustituir en 1 me quedaría 3 a su 3 o sea que son estos polinomios p' de 1 y todo esto tiene que ser igual a 0 ¿vale? es decir lo que estamos diciendo es que son los polinomios p de x pertenecientes a v tales que si p de x es este polinomio a su 0 más a su 1 y demás lo que tengo es que a su 0 más 2 veces a su 1 más 3 veces a su 2 más 4 veces a su 3 tiene que ser igual a 0 ¿vale? ¿cómo pruebo que algo es un subespacio vectorial? tomo dos elementos y veo si la combinación de esos dos elementos pertenece al espacio vectorial ¿verdad? sí entonces para ver que w contenido en v es subespacio vectorial tomamos dos polinomios vamos a llamarlos p de x que van a ser con las a a su 0 más a su 1 x más a su 2 x cuadrado más a su 3 x cubo y un polinomio q de x que va a ser b su 0 más b su 1 por x más b su 2 por x al cuadrado más b su 3 x al cubo de modo que tanto p como q sean elementos de w y estudiamos y estudiamos si la combinación alfa p de bueno p de x vamos a ponerlo simplemente con las p alfa p más beta q pertenece a w doble claro yo sé que esto de aquí como polinomio que polinomio es es el polinomio que tiene como término en pendiente alfa a su 0 más beta b su 0 de grado x tiene alfa a su 1 más beta b su 1 por x luego viene el alfa a su 2 más el beta b su 2 por x cuadrado y por último tiene al alfa a su 3 más beta b su 3 por x al cubo pero claro cuando yo estudio para este polinomio que puedes llamar alfa p o lo puedes poner otra letra la que te dé la gana yo que tengo que ver que esto está en w si que ocurre alfa a su 0 más beta b su 0 más ahora dos veces este coeficiente que sería el alfa a su 1 más beta b su 1 más este coeficiente por 3 que sería el alfa a su 3 más beta a su 3 más este coeficiente que sería el 4 este era un 2 a su 2 b su 2 más 4 alfa a su 3 más beta b su 3 ¿verdad? pero claro si yo saco factor común los alfas ¿verdad? ¿qué me queda? me queda alfa que multiplica al a su 0 más 2 a su 1 más 3 a su 2 más 4 a su 3 y si saco el beta factor común ¿qué me queda? el b su 0 más el b más dos veces el b su 1 más tres veces el b su 2 más cuatro veces el b su 3 pero es que P era un polinomio de w entonces P verifica que a su 0 más 2 a su 1 más 3 a su 2 más 4 a su 3 ¿cuánto vale? 0 0 pero Q también era un polinomio de w eso significa que la misma combinación con los b también me queda 0 por lo tanto esta combinación ¿cuánto sale? 0 luego como esta combinación es 0 alfa P más beta a Q pertenece a w ¿verdad? sí y entonces tenemos un espacio vectorial perfecto venga seguimos ¿qué nos pide ahora? calcular unas ecuaciones implícitas de w respecto a esta base muy bien entonces ¿qué tenemos? lo primero que vamos a hacer es una cosa que queremos ser muy formales y aunque esto no lo solemos escribir así pero bueno lo vamos a poner una vez recordemos que nosotros hemos dicho que nuestro espacio w son los polinomios P de x de la forma a su 0 más a su 1 por x más a su 2 por x cuadrado más a su 3 por x cubo tal es que cumple una condición ¿verdad? y la condición que cumple es que a su 0 más 2 a su 1 más 3 a su 2 más 4 a su 3 es igual a 0 ¿verdad? sí entonces si tomamos coordenadas respecto de la base s que es la base formada por el 1x x cuadrado x cubo ¿qué tenemos nosotros entonces? tenemos que formalmente no escribiríamos esto simplemente escribiríamos el w tal cual lo que pasa es que aquí vamos a formar y ponemos w entre paréntesis y le ponemos como su índice la s que eso significa que esto ya no es el w sino es el w habiendo tomado coordenadas ¿por qué? porque mi polinomio p de x ¿en qué se convierte? se convierte en un vector se convierte en el vector a su 0 a su 1 a su 2 a su 3 un vector que está en r4 tal es que lo que debe verificar es que a su 0 más 2 a su 1 más 3 a su 2 más 4 a su 3 es igual a 0 ¿verdad? sí esto serían las ecuaciones implícitas lo que pasa es que esto no suele estar como nos gusta ¿verdad? nos suele gustar trabajar con x sub 1 x sub 2 x sub 3 x sub 4 en vez de a sub 0 a sub 1 a sub 2 y a sub 3 pero bueno esto normalmente lo que diríamos es que si llamamos x sub i al término a sub i menos 1 entonces aquí vamos a poner con un poco de abuso de notación que es lo que decimos bueno no vamos a escribir el w entre paréntesis con su índice s sino que simplemente diríamos oye pues unas ecuaciones implícitas de w ¿quiénes serían? sería escribir x sub 1 más 2 x sub 2 más 3 x sub 3 más 4 x sub 4 igual a 0 que aquí lo hemos puesto con los a sub 0 al principio porque claro como el polinomio es con la letra x pues si utilizo las x para las ecuaciones implícitas y la x la del polinomio por lo mejor me puedo confundir me puedo liar ¿de acuerdo? vale pero estas son mis ecuaciones implícitas independientes ¿vale? o sea que esto también está bien y quitado siguiente apartado ahora me piden buscar dos subespacios vectoriales de v de modo que sean suma directa con el espacio que yo tengo w pero que sean distintos ¿vale? entonces hemos obtenido que ¿quién era el espacio w? w tiene por ecuaciones implícitas a x sub 1 más x sub 2 perdón más 2 x sub 2 más 3 x sub 3 más 4 x sub 4 igual a 0 ¿verdad? entonces como voy a trabajar con sumas cuando trabajo con sumas lo que me interesa a mi saber es una base del espacio para ver con que tengo que completar entonces si tengo unas ecuaciones implícitas lo primero que voy a hacer va a ser escalonar en este caso no hay mucho que hacer para sacar una base de w entonces para obtener una base de w escalonamos yo tengo una manía y es que a mi me gusta poner una m para las matrices y me gusta ponerle una tilde cuando es una matriz de coeficientes y me gusta ponerle su índice w para saber a que espacio hace referencia pero eso son manías que he desarrollado después de muchos años en primero de carrera no las tenía era a b c pero bueno así yo ya sé visualmente que siempre que vea una m tilde sé que para mi es una matriz de coeficientes y cuando vea una m para mi es los vectores por columna pero bueno no pasa entonces esto sería la 1 2 3 4 ¿verdad? claro ya está escalonada pues que solo tiene una fila no hay mucho trabajo que hacer ¿verdad? entonces damos parámetros donde no haya pivote ¿qué nos queda entonces? claro nos queda que no hay pivote en x2 ¿verdad? entonces a x2 lo llamo alfa ni hay pivote en x3 pues lo llamo beta ni hay pivote en x4 pues lo llamo gamma y por último x1 despejando me quedaría menos 2 alfa menos 3 beta menos 4 gamma y esto es para todo alfa beta gamma dr entonces claro una base del espacio vectorial w sería darle valores a estos elementos que le podemos dar los elementos que quiera que lo más habitual es decir bueno pues voy dando 1, 0, 0 y los voy rotando y en ese caso ¿qué me quedaría? me quedaría el menos 2 1, 0, 0 ponemos la teletranspuesta porque para nosotros los vectores son vectores columna tendría el menos 3 0, 1, 0 y tendría el menos 4 0, 0, 1 ¿verdad? sí tenemos que pensar que esto se identifica con un polinomio y esto se identifica con el polinomio menos 2 más x y este se identifica con el polinomio menos 3 más x al cuadrado y este se identifica con el polinomio menos 4 más x al cubo que tenemos que pensar que estos vectores en realidad son las coordenadas respecto de la base que hemos trabajado yo creo aquí tengo una base que tiene 3 elementos ¿verdad? si mi espacio vectorial que es R4 al trabajar con los vectores es un espacio de dimensión 4 por lo tanto el teorema de la base incompleta me dice tú puedes aumentar la base de los 3 que te faltan a los 4 y lo que quiero hacer es aumentarla con vectores independientes pero que me den el total que sean vectores distintos ¿de acuerdo? ¿se entiende? si entonces lo quiero hacer de modo que el espacio W1 y W2 sean distintos ¿de acuerdo? claro si esto fuese un ejercicio sobre espacios vectoriales queríamos únicamente pues como una base de R4 es la base canónica C dada por los vectores E1 E2 E3 y E4 escalonamos ¿qué tendría que hacer? tendría que colocar la base que yo tengo al principio ¿verdad? sería la base de W añado la base canónica y ahora hago escalonamiento para saber donde cae el pivote es decir ¿aquí que me quedaría? me quedaría la menos 2 1 0 0 la menos 3 0 1 0 la menos 4 0 0 1 y por último aquí añadiría la matriz identidad y entonces tendría que escalonar claro si este es el examen de verdad tendría que ponerme hace todos los escalonamientos tranquilamente sin problema ¿verdad? pero al final que ve que uno dice mira yo puedo intercambiar esta fila ¿verdad? y poner la segunda fila la primera la segunda la tercera la segunda y la cuarta la tercera para que esto me quede 1 0 0 ahora aquí me va a quedar el 0 1 0 0 luego voy a poner el 0 1 0 y aquí voy a poner el 0 0 1 0 la tercera va a ser el 0 0 1 0 0 0 1 ¿verdad? y para hacer 0 debajo voy a sumarle a esta que es la que estaría ahora la cuarta ¿verdad? dos veces la primera claro para que si me quede aquí un 0 pero al sumarle dos veces la primera aquí me queda un 2 ¿verdad? le sumaría tres veces la segunda para que aquí quede un 0 y aquí quedaría un 3 y le sumaría cuatro veces la tercera para que aquí quede un 0 y aquí quedaría un 4 ¿verdad? sí a mí lo único que me importa son los pivotes entonces sé que tengo aquí un pivote tengo un pivote tengo un pivote dentro de la base que yo tenía que era mi base B del espacio W es fantástico es decir los tres vectores los tengo y aparte quiero saber ¿dónde está el cuarto pivote? ah pues el cuarto pivote está aquí ¿y eso qué significa? significa que podemos ampliar con el vector que sería no el vector 0, 0, 0, 2 sino esto me está indicando que el vector que estaba en la primera columna es un vector linealmente independiente es decir con el vector S1 que es el 1, 0, 0, 0 ¿verdad? sí luego si tomamos aquí vamos a volver a la formalidad es decir el espacio W sub 1 respecto de la base S que sería el generado por el vector 1, 0, 0, 0 traspuesta es decir el espacio W sub 1 no es otra cosa que el dado por qué polinomio o bueno o el generado porque el polinomio por el polinomio constante 1 ¿verdad? pues ese espacio vectorial verifica que W sub 1 es suma directa con el W igual a V ¿vale? es decir he encontrado 1 ahora quiero hallar otro ¿verdad? podría hacer este mismo proceso pero quiero hallar otro que sea distinto del W sub 1 ¿eso qué significa? hay muchas opciones una opción es podemos cambiar la base podríamos cambiar la base y decir oye ¿por qué has tomado esta base? ¿por qué no has cogido otra base distinta? entonces una opción para hallar W2 es cambiar la base de R4 con la que ampliamos pero también es tan sencillo a veces como o cambiar el orden ¿de acuerdo? en este caso decimos mira vamos a tener una modificación muy simple porque si te fijas lo único que nos importa es que este es el primer vector que tomamos ¿verdad? pero yo sé que también puedo tomar la base B de W ¿verdad? y ahora voy a ampliar y voy a cambiar nada más que el primer vector y el primer vector va a ser por ejemplo el 1, 1, 1, 1 y el resto va a ser igual va a ser el SU2 el SU3 y el SU4 yo sé que esto sigue siendo linealmente independiente ¿verdad? porque lo único que tengo que hacer es resto a la segunda a la primera a la tercera a la cuarta a la primera y ya me queda de nuevo la matriz identidad o sea que esto no ha cambiado mucho pero sé que este es un vector distinto del 1, 0, 0 ¿vale? sí y yo sé que cuando haga Gauss ¿qué va a ocurrir? que voy a hacer el mismo proceso ¿verdad? es decir voy a buscar tener aquí el escalonamiento 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 0 ¿verdad? sí esta fila va a ir arriba se va a quedar igual la 0, 1, 0, 0 ¿verdad? la segunda fila se va a quedar igual va a ir para arriba la 0, 0, 1, 0 esta va a ser la 0, 0, 0, 1 ¿verdad? sí y la última fila es la que se modificaba ¿cierto? lo único que ocurre aquí lo único que ocurre es que estos elementos que hemos puesto 0 en lugar de ser 0 ¿ahora qué son? son todos unos no pasa nada ¿verdad? porque la cuenta final que hacemos es la misma aquí me queda también el 2, 3, 4, 1 ¿de acuerdo? ¿se entiende? sí por lo tanto aquí tengo el pivote tengo el pivote tengo el pivote y el último pivote está aquí también ¿verdad? entonces sí aquí podemos ampliar con el vector primero ¿verdad? que sería el 1, 1, 1, 1 es decir hemos encontrado el espacio W2 que estaría generado ¿por qué polinomio? pues el polinomio 1 más x más x cuadrado más x al cubo este también cumple que el W2 es suma directa con el W y me da el espacio total V y además el espacio W1 es distinto del espacio W2 ¿verdad? porque el W1 únicamente tiene a las constantes ¿verdad? mientras que el W2 de verdad tiene polinomios que son potencias de mayor grado que una constante ¿se entiende el proceso? sí a ver ¿qué más nos piden? vale ejercicio perfecto ahora me dicen igual un apartado teórico me dan V es un K espacio vectorial con K un cierto cuerpo tiene dimensión N y F es un homomorfismo que va de V en V y llaman R a la dimensión de la imagen ¿de acuerdo? aquí me dicen que tengo una base del núcleo que está formada por el vector UR más 1 UR más 2 hasta el vector UN ¿de acuerdo? y se amplía a una base con estos vectores me pide probar que las imágenes de los vectores con los que amplío es una base de la imagen ¿vale? vale esto es simplemente teoría entonces ¿cómo lo hacemos? fíjate ahí me dan que estos vectores son una base del núcleo ¿verdad? sí ampliamos a una base del espacio total eso significa que todos estos vectores siguen siendo linealmente independientes ¿cierto? sí para que sea una base que tiene que ocurrir tiene que ocurrir que sea linealmente independiente y un sistema de generadores ¿verdad? es decir para ver que el conjunto de los f de u sub 1 hasta f de u sub r es base de a mí me gusta poner la imagen en mayúscula aunque aquí lo pongan con minúscula la imagen de f hay que ver si es linealmente independiente y si es sistema generador de imagen de f ¿de acuerdo? por un lado para la independencia lineal ¿de acuerdo? ¿cómo solemos estudiarlo? por reducción al absurdo ¿verdad? en este caso es decir supongamos que es linealmente dependiente ¿y eso qué significa? significa que existen unos escalares que vamos a llamar no sé por ejemplo alfa alfa 1 alfa 2 hasta alfa r que son no todos nulos es decir puede haber alguno que sea 0 pero no van a ser todos los alfa r al mismo tiempo 0 tal es que ¿qué ocurre? puedo expresar el vector 0 como alfa 1 por f de u su 1 más alfa 2 por f de u su 2 más alfa r por f de u su r ¿verdad? sí y ahora hay que pensar en que debo usar que esto de aquí es una base ¿cuál es el truco? el truco es un truco muy tonto basado en las propiedades de los homomorphismos y fíjate que aquí únicamente tengo los vectores u su 1 u su r ¿verdad? sí y yo me gustaría tener todos los vectores pero yo podría decir que esto es lo mismo que escribir alfa su 1 f de u su 1 más alfa 2 f de u su 2 más alfa r f de u su r y aquí puedo decir más 0 por f de u su r más 1 sí más todos 0 por el f del u su n ¿verdad? sí y fíjate que todos estos serían unos nuevos escalares donde aunque hay un montón de ceros no todos son ceros porque hay algunos de los alfa que es distinto de 0 a mí me digo aquellos añadan más términos que sean 0 pero ahora esto es únicamente utilizar una idea feliz en la que dice bueno, añado cosas sumando 0 pero ahora voy a usar que f es un homomorfismo y como f es un homomorfismo ¿qué pasa? que esto es f de esta combinación de vectores ¿verdad? es f del alfa su 1 u su 1 más alfa su 2 u su 2 más alfa su r u su r y aquí sigo escribiendo más 0 por el u su r más 1 hasta más 0 por el u su r perdón u su n ¿vale? y aquí utilizo una última trampa que es decir ah, espérate es que es igual al principio si f es un homomorfismo 0 es lo mismo que f de 0 ¿verdad? sí pero es que entonces ¿qué tiene que ocurrir? si f de 0 es f de esto es que esta combinación alfa su 1 u su 1 más más alfa su r más 0 por la u su r más 1 más 0 por la u su n tiene que ser igual a 0 sí pero aquí hay un problema porque ¿qué os pasa? que todos estos vectores son una base ¿verdad? si yo he encontrado unos vectores o unos escalares alfa 1 alfa 2 alfa r de modo que esta combinación me da 0 y no son todos nulos es que este conjunto de los u su 1 hasta u su n es linealmente independiente pero eso no puede ser porque este conjunto es una base de v ¿verdad? o sea que aquí he llegado a una contradicción porque llego a que este conjunto es linealmente independiente y si llega a una contradicción es que lo que yo he supuesto al principio es incorrecto es decir mi combinación es linealmente independiente ¿de acuerdo? ahora me falta probar la otra parte me falta ver que es un sistema de generadores entonces ahora queremos ver que sea sistema de generadores ¿eso qué significa? que dado un vector v arbitrario del espacio lo han llamado v quiero ver que existen unos escalares como estoy diciendo con los u su 1 vamos a llamarlo lo puedo llamar alfa en este caso vamos a cambiar lo vamos a llamar beta beta 1 beta 2 hasta beta su r a mi me da igual que sean todos 0 ¿de acuerdo? tal es que lo que yo quiero decir es que puedo escribir el vector v como combinación de los f de v su 1 hasta los f de v su r perdón r esto sería demostrar que es un sistema de generadores ¿de acuerdo? es decir tendría que hallar estos escalares beta 1 beta 2 beta r o demostrar que siempre los puedo encontrar ¿vale? ¿cómo puedo hacer eso? tengo que fijarme en que estos vectores u su r e más 1 u su n eran una base del núcleo ¿verdad? sí y ahora vamos a recordar que significa que algo esté en el núcleo recordemos que el elemento w pertenece al núcleo de f si y solo si f de v doble es ¿cuánto? sí cero vaya entonces ¿esto qué significa? significa que dado cualquier v perteneciente al v por ser del v su 1 hasta el v su n una base de v existen unos escalares gamma su 1 gamma su 2 hasta gamma su n tales que ¿qué ocurre? que el 0 es igual al gamma su 1 por el v su 1 más el gamma su r por el v su r más el gamma su r más 1 por el v su r más 1 hasta el gamma su n por el v su n y si esta separación es por algo ¿verdad? porque entonces si yo aplico f f de 0 va a ser f de esta combinación ¿verdad? sí f del gamma 1 v su 1 hasta el gamma r v su r hasta el gamma r más 1 v su r más 1 y finalmente el gamma n v su n pero esto podemos ponerlo como un sí solo sí en este caso porque f de 0 puede ser un homomorfismo es el elemento 0 ¿verdad? sí y aquí ¿qué me queda? aquí me queda gamma su 1 f del v su 1 más gamma su 2 f del v su 2 más el gamma su r f del v su r más y aquí tengo el gamma su r más 1 v su r más 1 perdón f f del v su r más 1 más hasta el gamma n por el f del v su n ¿cierto? sí pero a mí me habían dicho que los vectores precisamente u su r más 1 hasta u su n estaban en el núcleo ¿verdad? ¿eso qué significa? que f de este vector como está en el núcleo ¿cuánto vale? 0 y la imagen de este vector ¿cuánto vale? 0 o sea que perdón aquí no tengo el 0 sino que tengo un vector v cualquiera eso ¿vale? esto es f de v y esto es f de v f de v ¿vale? ¿eso qué significa? que esto de aquí ¿quién es? todo 0 0 0 ¿verdad? pero ¿esto quién es? si v es un vector cualquiera esto es un vector cualquiera w ¿verdad? pero es un vector cualquiera ¿de dónde? de la imagen de f ¿verdad? porque es f de algo o sea que aquí entonces hemos visto que bueno aquí no tiene un vector del v sino como quiero ver que es una base sistema general de la imagen sino que cualquier v de la imagen existe en este número vamos a poner ya el w ya que nos ha quedado bonito así con el w ¿de acuerdo? entonces como f de v es un vector w es algo que está en la imagen y precisamente los escalares que tenemos son este gamma su 1 que llamamos beta su 1 este gamma su 2 que llamamos beta su 2 este gamma su r que son el beta su r y entonces tenemos que también es un sistema de generadores como hay linealmente independiente y es sistema de generadores tenemos que en efecto es una base vale vale venga ahora vamos con el siguiente venga ahora me dicen que ampliamos f de u su 1 f de u su r que es otra base ¿de acuerdo? es decir aquí hemos ampliado estos vectores eran una base ¿de dónde? los f de lo que sea eran una base de la imagen ¿verdad? sí y aparte eso como la imagen como f era un subconjunto que iba de v en v ¿verdad? es decir aquí como f iba de v en v es decir f es un endomorfismo entonces sabemos que la imagen de v perdón la imagen de f es un subconjunto del segundo v ¿verdad? pero a fin de cuentas es un subconjunto de v que es el mismo espacio vectorial ¿cierto? por lo tanto como aquí tengo una base puedo ampliarla a una base del espacio total ¿vale? y ahora dicen bueno voy a definir una aplicación una aplicación que es g que va del v en v de modo que está definida como la composición ¿de acuerdo? para el primer trozo g de los primeros vectores es simplemente el primer vector y para el segundo trozo g de estos vectores es el vector u subj correspondiente ¿vale? es decir vamos a hacernos un diagrama de lo que ocurre si tenemos una imagen mental clara de como se están comportando las cosas todo funciona bien ¿vale? fíjate yo tenía aquí el vector el espacio vectorial v ¿vale? tengo aquí el espacio vectorial v y tengo aquí una aplicación que va de v en v que es la f ¿vale? me han dado una serie de vectores de un subconjunto que es el núcleo ¿verdad? me han dicho tú tienes una base del núcleo de f el núcleo de f está en esta primera f y tengo una base que son ¿qué vectores? los vectores u sub r más 1 hasta u sub n es decir por ponerlo por orden pondríamos como aquí u sub r más 1 ¿vale? y hasta aquí abajo el u sub n ¿vale? que todo esto está en el núcleo de f esto lo podemos ampliar a una base del espacio v que tenemos aquí que son los v sub 1 hasta los v sub r ¿vale? pero aparte ahí me dicen o bueno o hemos probado que las imágenes de los vectores colocan aquí son una base de la imagen es decir que aquí estos vectores me van a dar los f del v sub 1 correspondiente hasta el f del v sub r correspondiente y que esto es una base de la imagen de f pero aparte como estoy en v puedo ampliar ¿verdad? y ahora amplio con otros vectores que llamamos v doble sub r más 1 hasta el v doble sub n ¿vale? esto sería con lo que aquí ampliamos y esto sería con lo que aquí ampliamos y entonces fíjate que está haciendo mi función g g es una función que va de donde donde también en v ¿verdad? sí pero f lo estoy explicando a esta base que tengo aquí y lo que estoy haciendo con mi función g es que aquí me va a devolver los vectores ¿qué vectores? ah esto eran eran todo el rato u así eran bueno yo lo he escrito todo el rato como ah no lo había escrito como u en algún momento he cambiado de la u a la v seguramente aquí en el segundo apartado bueno todos son u o v da igual no pasa nada lo que hace es que este vector v me lo deja tal cual ¿verdad? después de haberle aplicado la f es decir que esto sería otra vez el vector v sub 1 y aquí me da otra vez el vector v sub r ¿verdad? pero aquí esta aplicación la g para los otros vectores con lo que hemos ampliado ¿quién me está dando? los vectores iniciales eh bueno aquí los he llamado ahora u espérate voy a escribir entonces todo el rato v v o u v v aquí estamos con la v v y v aquí esto me devuelve el v sub r más 1 hasta el v sub n ¿vale? esto es lo que hace g g como que para estos vectores con los que amplía se lo salta y dice mira esto era esto ¿vale? ¿se entiende? si te dice probar que g es un isomorfismo que verifica esta igualdad ¿de acuerdo? ¿cómo podemos probar esto? hombre la igualdad es sencilla de demostrar ¿verdad? que es un homomorfismo podemos estudiar que es un homomorfismo bilectivo es decir podemos estudiarlo con definición pero no hay mucho que demostrar porque pues cuando coja g de una combinación ¿verdad? me va a dar la combinación de estos elementos que son las imágenes es decir que formalmente para ver que g es homomorfismo ¿qué tenemos que estudiar? ¿qué pasa con g de alfa por un vector vamos a llamar no sé u y un vector w ¿verdad? y ahora aquí entra toda la parafernalia es decir u es un elemento de v ¿verdad? y yo tengo aquí en este v de en medio tengo una base ¿eso qué significa? significa que este vector u se puede escribir como un coeficiente alfa sub 1 por el primer vector de la base que es el f de u sub 1 más el alfa sub 2 por el segundo vector de la base así hasta el alfa sub r por el r vector de la base más el alfa sub r más 1 por el vector y este último vector ¿a quién sería? sería el w sub r más sub 1 ¿verdad? hasta el alfa sub n y esto sería el w sub n lo mismo puedo hacer con el w como el w pertenece a esto pues entonces el w lo puedo escribir como unos coeficientes beta sub 1 por el f del u sub 1 más así llego hasta el beta sub r por el f del ahora he escrito un sub r vale más el beta r más 1 aquí el w de r más 1 y así hasta el beta sub n por el w de n ¿de acuerdo? ¿qué hace g? claro g sería multiplica el alfa por todo esto ¿verdad? sí pero al final los coeficientes el alfa por el alfa 1 sale fuera ¿verdad? y entonces ¿qué me quedaría? me quedaría que esto es ¿quién es este g de todo esto? sería la suma de los g ¿verdad? ¿y qué me quedaría aquí precisamente? me quedaría que esto es el alfa por ¿y aquí quién vendría? se ha cortado se ha cortado ¿podría repetir? sí lo que decimos es que esto sería el g de la suma sería la suma de los g ¿verdad? el coeficiente alfa lo saco para afuera y ahora lo vamos a poner con un sumatorio para no escribir todas estas sumas ¿verdad? porque si sumo desde i igual a 1 hasta r aquí tengo g de f de los su i ¿verdad? y luego tengo un alfa que multiplica a la suma desde i igual al r más 1 hasta n del g ¿de qué vector? de los w su i ¿verdad? sí pero claro eso ocurre también en realidad si quiero ser muy preciso esto no es alfa sino que sería ¿quién? el alfa más beta vamos a poner alfa y lo vamos a poner con dos sumas y luego aquí me quedaría el beta la suma desde el i igual a 1 hasta el r de los g de los f de los u su bueno aquí me queda un alfa su i aquí me queda un alfa su i dentro de la suma aquí me queda un beta su i dentro de la suma aquí me quedan los g de los f del u su i y aquí me queda el beta la suma desde el i igual al r más 1 hasta el n de los beta su i por los g de los w su i, ¿verdad? Era por definición que me han dicho que g de f del u su i es el u su i, que g del w su j es el u su j Y uno podría decir, oye y tú has hecho una trampa una trampa que ha sido tú has dicho que g de la suma es la suma de los g ¿Por qué? Y tú has dicho que el coeficiente alfa lo saca para afuera y el alfa su i lo saca para afuera ¿Por qué? Precisamente porque me han dicho que g es una aplicación de qué tipo Ah, es homomorfismo Es una aplicación lineal Claro, realmente aquí me han dicho que sea lineal lo que significa es que g es un homomorfismo Hemos hecho todas estas cuentas, pero esto en verdad yo sé que es alfa por el g de u más beta por el g del w Esto no tenía que ni demostrarlo porque me han dicho que g es un homomorfismo Aplicación lineal es un sinónimo de homomorfismo Es decir, eso funciona bien Lo único que tengo que ver como tal es que es un isomorfismo Entonces, para ver que g es que g es biyectiva estudiamos podemos estudiar la inyectividad y la sobreyectividad por separado ¿Qué pasa con la inyectividad? Entonces aquí decimos bueno, pues sean dos elementos vamos a llamarlo v y v tilde pertenecientes a v que el g del v coincide con el g del v tilde, ¿verdad? Pero eso que significa que entonces el g de v menos el g del v tilde ¿cuánto vale? Cero, ¿verdad? Sí Luego g de v menos v tilde es igual a cero, ¿verdad? Pero cero es lo mismo que g de cero ¿Cierto? ¿Pero esto qué significa? Que g de una diferencia de vectores pertenezca al cero ¿Qué me está diciendo? Que entonces el vector v menos v tilde ¿Dónde está? en el núcleo en v en el núcleo de g ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo Y ahora recordamos que cuando hemos trabajado con estos vectores, ¿verdad? Aquí tenía una base que hemos ampliado ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Sí Significa que todo vector se puede poner como combinación de estos elementos ¿Cierto? Sí Es decir, que en realidad lo que hemos hecho para un vector v general y v tilde podríamos hacerlo únicamente para estos elementos para los elementos de la base en lugar de para uno genérico ¿De acuerdo? Es decir, que aquí aunque hacemos esto con el v y el v tilde de v yo sé que este vector se puede expresar como cualquier vector v es decir en realidad basta verlo para los vectores de la base ¿Qué base? De la base de los f del u su 1 f del u su r el w su r más 1 y el w su n ¿De acuerdo? Claro, pero para los primeros vectores es claro ¿Por qué? porque en realidad si yo cojo mi aplicación g y la restrinjo al conjunto de vectores f de u su 1 hasta f del u su r ¿Esto quién es? es la identidad de los vectores restringidos al conjunto u su 1 hasta el u su n perdón hasta el u su r ¿De acuerdo? Sí Por lo que a mí me han dicho es simplemente g de f es la función u es decir que g no es otra cosa que la antiimagen de f en el conjunto de los u su 1 u su 2 hasta u su r ¿Verdad? Porque si g de la imagen me da el elemento en realidad eso es la antiimagen del elemento ¿Vale? Luego obtenemos la billetividad en realidad todo esto aunque lo estamos haciendo como con la definición super formalmente sale mucho más directo si me limito a probar esta igualdad porque si tengo esta igualdad lo que me está diciendo es que es decir si probamos sin embargo si probamos que al coger ¿Cuál es el orden? F Sí F F con G con F que eso es F lo que estamos diciendo es que esta parte de aquí es casi la identidad al componerla con F ¿Verdad? o lo que es lo mismo esta parte de aquí es casi la identidad al componerla con F ¿Verdad? Es decir lo que estamos diciendo es que la aplicación G es como una especie de inversa izquierda y derecha al mismo tiempo de la función F por lo tanto tiene que ser tiene que ser biyectiva ¿Se entiende? Sí Por lo tanto vamos a probar esta igualdad y para probar esta igualdad lo único que tengo que hacerlo es probarlo para los distintos elementos entonces para U sub i tenemos que ¿Quién es la composición de F con la G con la F en el elemento U sub i? Pues claro esto es F de G de F de U sub i pero esto lo estamos haciendo únicamente para los valores desde i igual a 1 hasta r ¿Verdad? Sí Porque ahí es como está definida mi G de una forma y luego cambia ¿Vale? Pues para esos valores tenemos claro que eso es F de ¿Quién es G de F? G de F es por definición el U sub i ¿Verdad? Sí Luego de verdad me queda que esta composición es F del vector ¿Verdad? Ajá Ahora falta ver ¿Qué ocurre con el resto de vectores ¿Verdad? Sí Pues para el resto de vectores ¿Qué teníamos? Yo quiero ver que esto siempre se verifica ¿Verdad? Sí Pero un vector o está en esta parte ¿Verdad? O está en esta ¿Cierto? Sí Pero eso es lo mismo que decir que un vector está ¿Dónde? En esta parte de aquí ¿Verdad? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí ¿Qué pasa si yo hago la composición con el vector W sub i correspondiente? Claro que esto me quedaría la F de la G de la F del W sub i ¿Cierto? Sí Claro el problema que el W sub i a priori parece que yo no sé quién es ¿Verdad? Y aquí hacemos una trampa y la trampa es la siguiente Sí Cada W sub i es un elemento de una base o de una cosa que yo he ampliado de v ¿Verdad? ¿Pero qué ocurre? Sí Que como he ampliado con todo esto ¿Verdad? Esto sigue estando en el espacio v Eso significa que lo puedo expresar también como combinación de estos vectores que tengo aquí ¿Verdad? Es decir que cada W sub i pertenece a este v pero es también el primer v ¿Cierto? Y en el primer v tengo una base distinta Entonces yo aquí cada W sub i lo puedo escribir como una combinación de unos escalares que van a ser tenemos que poner de su índice alfa 1, i por el vector u sub 1 hasta el alfa r, i por el vector u sub r y luego hemos ampliado ¿Con qué? Hemos ampliado con estos vectores ¿Verdad? Pero son O sea estos son los vectores con los que he ampliado pero estos vectores estaban en el núcleo Es decir que cuando aquí escribo el alfa r más 1 coma i del u sub r más 1 ya todos esos vectores están en el núcleo alfa n coma i u sub n Este vector de aquí pertenece al núcleo de f y este vector de aquí pertenece al núcleo de f ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que f es un homomorfismo ¿Verdad? Luego esto es la suma del vamos a poner el j igual a 1 hasta el n ¿De quién? de f de g de f y aquí viene y aquí viene y aquí viene el coeficiente alfa j coma i por el vector u sub i ¿Verdad? u sub j ¿De acuerdo? Pero fíjate que cuando yo hago f de este vector de aquí r más 1 ¿Cuánto vale eso? Como está en el núcleo me sale 0 ¿Verdad? O sea que en realidad esto es simplemente la suma desde el j igual a 1 hasta el vector r de f de g de f del alfa j i por el u sub j ¿Verdad? Sí Pero claro no dice espérate es que todo esto son aplicaciones lineales ¿Verdad? Entonces los coeficientes los puedo sacar para afuera sin problema ¿Cierto? Y aquí me quedaría el asumatorio de dj igual a 1 hasta r de bueno vamos a poner el coeficiente para afuera del todo aquí me quedaría el bueno sumatorio de dj igual a 1 hasta r aquí el alfa sub j coma i y aquí ¿Quién me queda? Me queda f de g de f del u sub j Pero estoy entre 1 y r ¿Verdad? ¿Entre 1 y r ¿Quién es eso? Es precisamente todo esto no es otra cosa que el f del u sub j correspondiente ¿Verdad? Que es lo que hemos visto en el apartado anterior ¿Cierto? Sí Y cuando hago la suma de los coeficientes por el u sub j ¿Eso quién me queda? El w correspondiente ¿Verdad? Es decir me queda la f del w sub i en cuestión Vale ¿Se entiende? Sí Porque aquí hacemos la misma trampa de habría que hacer un paso breve que sería bueno esto en verdad es la f de la suma de los primeros ¿Verdad? Pero le puedo añadir dentro los otros vectores porque la imagen ¿Cuánto me sale? 0 ¿Verdad? Entonces como me sale 0 f de w sub i es lo mismo que f de únicamente los primeros y entonces hemos terminado Lo que no entendía es porque lo ha puesto el 1,i el r,i es que este vector es el w sub i ¿Verdad? Sí Entonces como para decir este es el coeficiente alfa 1 pero el coeficiente de este w pues le he puesto simplemente alfa 1 ¿Sabes? Lo que pasa que bueno como este tenía un i pues le ponemos un i que es verdad que con tanto su índice el día pero para decir si pongo en algo que depende de i pongo un coeficiente que no depende de i parece que siempre es el mismo es decir que para el w sub 1 sería el coeficiente alfa sub 1 y para el w sub 2 sería el mismo coeficiente alfa sub 1 ¿No? Lo que quiero decir que este coeficiente para cada w sub i correspondiente será distinto Para cada w es distinto Exactamente entonces pues hemos puesto esta coma ahí únicamente Vale ¿Qué más nos piden? El b Venga a ver que nos dicen en el b En el b me dan un espacio que es r4 han tomado ya con nada respecto de la base estándar y me dan un homomorfismo que va de v en v es decir un endomorfismo dado por esta matriz y un sub espacio vectorial w que tiene estas ecuaciones implícitas y aparte tres vectores Me dicen también que las raíces del polímero característico de a son 0 y 1 Lo primero que me piden es estudiar la dimensión de w con el núcleo de f Entonces lo primero que tengo que hacer es estudiar quién es el núcleo de f ¿Verdad? Como me piden una intersección O sea no he escuchado nada Vale Entonces lo que decimos es que queremos estudiar la intersección ¿Verdad? Como me dan el núcleo y tengo una intersección a la hora de estudiar intersecciones para el m lo más sencillo es estudiar ecuaciones implícitas Ah bien porque del w manda precisamente unas ecuaciones implícitas Pero que ahora me falta hallar unas ecuaciones implícitas del núcleo Bueno pues vamos a hallarlas ¿Verdad? Sí Entonces Primero buscamos unas ecuaciones implícitas independientes de el núcleo de f para lo cual escalonamos la matriz A ¿Que me hubiesen pedido algo sobre la imagen de f? Pues también tengo que escalonar la matriz A Yo voy a escalonar la matriz A porque la información que voy a necesitar va a ser una u otra pero el proceso es el mismo Tengo la matriz 2-2 1-1 Aquí la 1-1 1-1 La 0-0 3-3 0-0 menos 3 menos 3 ¿Que me queda? Pues entonces tenemos que si a la segunda fila le sumo la primera la tercera fila la tercera fila la multiplico por 3 perdón por 2 y le resto la primera y la cuarta fila la multiplico por 2 y le resto la primera vamos a tener aquí un 2 y todos los debajo van a ser ceros Luego esta fila va a quedar igual la 1-0-0 Como aquí he sumado me va a quedar la 0-0 Aquí ¿Que vamos a tener? Como multiplico por 2 y resto multiplico por 2 y resto me quedan 1 multiplico por 2 y resto me quedan 6 multiplico por 2 y resto me quedan menos 6 y aquí me queda lo mismo porque es la misma situación 1 6 menos 6 Ahora ya esto lo podemos poner como hacemos gauss porque ¿Que tenemos que hacer? Dos procesos que cambia la segunda con la tercera y luego a la cuarta le resto la que he cambiado ¿Verdad? En el examen lo tendríamos que poner pero bueno aquí vamos a darle un poquito más de prisa y así tenemos los elementos 0 1 6 menos 6 y luego ya todo el resto son ceros Entonces tenemos aquí dos pivotes ¿Verdad? Y esto me da entonces unas ecuaciones implícitas independientes ¿Cierto? Si El núcleo de F tendría pues ecuaciones implícitas independientes a 2XU1 más XU2 igualado a 0 y AXU2 más 6X3 menos 6X4 igualado a 0 ¿Verdad? Y esto nos gusta ¿Por qué? Porque entonces ya podemos estudiar la intersección ¿Cierto? Sí Es decir ya podemos estudiar ¿Quién es el núcleo de F intersección con el espacio V Claro como tal esto tendría por ecuaciones implícitas que no tienen por qué ser independientes a las de W que eran X1 igual a 0 X2 igual a 0 que eran las del núcleo que las del núcleo eran X1 más ¿Qué hemos dicho? No 2X1 más X2 igual a 0 y luego X1 más 6X3 menos 6X4 igual a 0 que uno dice bueno pues esto lo puedo simplificar un poco y puedo decir tengo X1 igual a 0 tengo X2 igual a 0 y la segunda ecuación resulta que desaparece porque es 0 igual a 0 ¿verdad? y la tercera ¿en qué se convierte? se convierte en X3 menos X4 igual a 0 y entonces ahora escalonamos la matriz de coeficientes realmente aquí no hay mucho que escalonar ¿no? porque lo hemos simplificado todo y es muy sencillo pero bueno para no hacerlo de cabeza es decir tenemos aquí la matriz M tilde del espacio que es el núcleo de F intersección con el W y sería la matriz dada por el 1 0 0 0 el 0 1 0 0 y el 0 0 1 menos 1 ¡Ah! ya está escalonada claro lo que ya sabíamos y entonces ¿qué nos queda? nos queda que la dimensión del espacio núcleo de F intersección W como viene dada por unas ecuaciones implícitas sabemos que es la dimensión del espacio total R4 menos el rango de la matriz M tilde por lo tanto me ha quedado 4 menos 3 que es igual a 1 vale es decir tenemos dimensión 1 vale ¿qué más nos piden? verificar que una base del núcleo de F cuadrado está formada por estos vectores bien entonces lo primero es obtener la matriz de F cuadrado ¿verdad? que es precisamente ¿quién matriz? la matriz al cuadrado ¿verdad? o sea ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar aquí hemos dicho la matriz era 2 1 0 0 vale pues nos va a quedar la 2 1 0 0 luego venía la menos 2 menos 1 0 0 luego venía la 1 1 3 menos 3 y luego otra vez la 1 1 3 menos 3 y esto lo tengo que multiplicar por sí mismo es decir de nuevo por la 2 1 0 0 la menos 2 menos 1 0 0 la 1 1 3 menos 3 y la 1 1 ¿aquí había un menos 1? ¿aquí había un menos 1? ah vale sí estaba pensando en otra cosa eso pues aquí ya he hecho el paso aquí me queda la 3 menos 3 vale pues entonces ¿qué matriz nos queda? fila por columna sería o si queremos utilizar que al multiplicar por la izquierda estamos sumando las filas ¿verdad? eso significa que como tengo 0 0 las dos últimas filas no intervienen y es el doble de la primera más la segunda pero como son iguales la primera fila me queda de nuevo 2 1 0 0 porque si al doble de una cosa le resto la misma cosa se queda igual y ahora esta me va a quedar igual la menos 2 menos 1 0 0 porque sería el doble de la arriba que es la menos 4 menos la de abajo o sea que me queda exactamente igual ¿se entiende? sí ahora por último esta fila ¿verdad? sería sumar las dos primeras pero claro como sumo las dos primeras y son una menos la otra ¿verdad? desaparecen o sea que sería 3 veces menos 3 veces pero fíjate que las dos de abajo ¿cómo son? las mismas entonces si sumo por 3 y resto por 3 ¿qué me va a quedar simplemente? 0 que todo esto es 0 ¿verdad? ¿qué? entonces además es fácil ¿por qué? porque si yo ahora escalono ¿verdad? si hacemos Gauss ¿a qué llegamos simplemente? llegamos a 2, 1, 0, 0 y todo el resto son 0 ¿verdad? 0 ¿y eso qué significa? que entonces para obtener una base de el núcleo de f al cuadrado tomamos el que en la segunda componente x u2 no hay pivote lo llamo alfa la tercera componente no hay pivote lo llamo beta la cuarta componente no hay pivote lo llamo gamma ¿verdad? y la primera componente x u1 sería menos un medio de alfa y esto sería para todo alfa beta gamma pertenecientes a c claro nosotros podemos dar los alfa beta gamma pero a mí me han preguntado una cosa me han dicho verificar que estos vectores que me han dado de antemano forman una base del núcleo que yo puedo intentar sacar ahora y decir bueno ¿cuánto tendría que valer alfa beta gamma para que me den precisamente estos vectores ¿verdad? si eso sería una opción pero como nos han dado estos vectores para comprobar que forman una base tengo que ver que en sí son una base y que están en este conjunto ¿verdad? entonces ¿aquí que tenemos? aquí tenemos que en realidad el vector vamos a llamarlo v que es el vector menos un medio bueno no me gusta el menos un medio de alfa la verdad y voy a tomar un menos dos alfa es decir el vector si el alfa en vez si esto en vez de llamarlo alfa lo llamo menos dos alfa aquí me va a quedar alfa luego me va a venir el menos dos alfa el beta y el gamma ¿de acuerdo? este vector es un vector genérico del núcleo de f al cuadrado ¿verdad? si y si es un vector genérico del núcleo y quiero ver que estos vectores forman una base lo que significa es que van a existir unos coeficientes ojo que aquí lo llamamos alfa, beta, gamma pero los coeficientes van a ser otros distintos de modo que al multiplicar coeficientes por estos vectores que me han dado me da el vector v ¿vale? eso es una opción la opción más sencilla la que menos cuentas nos da simplemente en lugar de hacer todo eso que sería simplemente resolver un sistema de ecuaciones que podemos hacerlo es más sencillo si únicamente comprobamos que esto por su lado es una base y que esto de aquí y que los vectores están en el núcleo entonces es más corto comprobar que los vectores que los hemos llamado u sub 1,1 u sub 1,2 y u sub 1,3 pertenecen al núcleo de f cuadrado perdón y conforman una base para ello tenemos que hemos visto que la a cuadrado ¿verdad? era la matriz simplemente la 2,1,0,0 menos 2,1,0,0 y luego todo era 0 y eso ¿qué significa? si tienen en particular que hemos visto que el núcleo de f al cuadrado como ecuaciones implícitas independientes tiene ecuaciones implícitas independientes que es 2xu1 más xu2 igual a 0 ¿verdad? sí y así nos vamos a los vectores del principio que los teníamos aquí ¿verdad? estos vectores que verifican que 2xu1 más xu2 igual a 0 ¿verdad? pues aquí tengo 2 por 0 más 0 es 0 2 por 0 más 0 es 0 y 2 por menos 1 es menos 2 más 2 es 0 o sea que todos estos vectores están en efecto en ese conjunto es decir para los vectores teníamos que el usu 1 1 era el 0 0 1 0 el usu 2 2 era el 0 0 0 1 y el usu perdón 1 2 y el 1 3 era el menos 1 2 0 0 recordemos aquí hay que sale muy sencillo que este vector genérico que vamos a llamar v ¿quién era? era el vector alfa menos 2 alfa luego venía el beta y luego venía el gamma ¿verdad? entonces ¿qué pasa si alfa es igual a 0 beta es igual a 1 y gamma es igual a 0 que ¿qué vector obtenemos? el 0 0 1 0 ¿verdad? que es el vector U 1 1 si alfa sigue siendo 0 pero ahora es beta quien es 0 y el gamma quien es 1 ¿qué vector obtenemos? el 0 0 0 1 ¿verdad? que era el vector U 1 2 ¿cierto? y por último si ahora el alfa vale menos 1 el beta es 0 y el gamma es 0 ¿qué vector obtenemos? el menos 1 menos 2 por menos 1 sería 2 0 0 es decir el vector U 1 3 entonces una base del núcleo de F al cuadrado sería precisamente el conjunto formado por los vectores U1 el U1 2 y el U1 3 ¿vale? en este caso es que ha sido muy sencillo sacar los valores alfa, beta, gamma si fuese más complicado tenemos que resolver como tal formalmente el sistema de ecuaciones que me genera pero bueno si de cabeza no sale pues es eso que nos ahorramos vale vale ahora me dicen calcular J la forma canónica de A y una base de modo que eso sea la forma canónica muy bien entonces ahora entra en juego que nos han dicho al principio de todo que la raíz del polimio característico de A eran 0 y 1 ¿verdad? sí entonces vamos a jugar con eso de algún modo piensa que yo entiendo que este ejercicio tiene que tener su cierta relación es decir no me van a dar una matriz A por un lado un subespacio vectorial W unos vectores me piden probar de forma aleatoria que esos vectores estén en el núcleo al cuadrado si te fijas ¿quién es el núcleo al cuadrado de F? es una cosa muy concreta porque el 0 es un autovalor ¿verdad? entonces no es otra cosa que el espacio invariante de segundo orden del 0 es decir aquí hay muchas cuentas que ya hemos hecho que tendríamos que hacer ahora para calcular la forma canónica de Jordan ¿por qué? porque teníamos vamos a escribir la información que tenemos nuestra matriz es la matriz 2 1 0 0 menos 2 menos 1 0 0 y aquí la 0 0 0 perdón la 1 1 3 menos 3 la 1 1 3 menos 3 tengo un autovalor lambda su 1 que es el 0 tengo un autovalor lambda su 2 que es el 1 también me han enseñado a que la matriz al cuadrado que es la matriz a menos 0 por la identidad al cuadrado es la matriz 2 1 0 0 y aquí me queda menos 2 menos 1 0 0 y todo el resto 0 y además que el núcleo de f al cuadrado que no es otra cosa que el núcleo de f menos 0 por la identidad al cuadrado está generado por los vectores 0 0 1 0 0 0 0 1 y el 1 menos 2 menos bueno era menos 1 ¿verdad? no lo sé no lo sé no lo tengo ahora mismo el ah no el menos 1 menos 1 2 0 0 ¿vale? entonces nosotros para estudiar la forma canónica de Jordan ¿qué tenemos que calcular? tenemos que estudiar la dimensión de los subespacios invariantes ¿verdad? sí hemos estudiado 1 entonces ¿qué tenemos que seguir haciendo? obviamente fíjate que este de aquí cuando vuelva a multiplicar por la matriz A ¿cuánto me va a salir? bueno para que veas cómo es el proceso si esto a lo mejor es un poquito raro es muy sencillo empezamos con un autovalor por ejemplo ¿cuál quieres empezar? ¿el 0 o el 1? yo diría el 0 porque tengo información adicional sobre el 0 ¿vale? entonces comenzamos con lambda su 1 igual a 0 entonces estudiamos los distintos subespacios invariantes empezamos por lo que llamamos el W de lambda su 1 que si quieres puedes poner un super 1 normalmente no se lo ponemos ¿verdad? pero esto sería el espacio dado por A menos lambda su 1 por la aquí por la identidad por el X igualado a 0 ¿vale? que esto es el subespacio invariante ¿hasta ahí bien? sí ¿qué tenemos que hacer? escalonamos ¿verdad? porque lo que yo quiero estudiar es la dimensión entonces tengo que escalonar la matriz A menos lambda 1 menos lambda 1 por la identidad claro esto es la matriz A ¿de acuerdo? y la matriz A ya la hemos escalonado ¿verdad? porque cuando hemos estudiado al principio el el núcleo de F ¿verdad? me ha quedado esta matriz de aquí ¿cierto? que es la matriz 2 1 0 0 y luego viene la 0 1 6 menos 6 y aquí la 0 0 0 0 0 0 0 0 ¿vale? ¿eso qué significaba? significaba que la dimensión del subespacio invariante W lambda 1 de orden 1 ¿cuánto vale? 4 menos 2 que es 2 ¿verdad? además la dimensión de A por otro lado estudiamos el siguiente subespacio invariante que el siguiente subespacio invariante sería el W del lambda 1 cuadrado que esto sería el subespacio generado por A menos lambda sub 1 por la identidad al cuadrado por el X igualado a 0 ¿verdad? claro que si te fijas esto precisamente no es otra cosa que el núcleo ¿de quién? de A menos lambda 1 por la identidad al cuadrado ¿verdad? pero lambda 1 es el autovalor 0 o sea que esto es el núcleo de F al cuadrado y entonces sabemos que la dimensión del W W del lambda sub 1 cuadrado ¿cuánto vale? hemos visto que tenía una base formada por tres vectores ¿verdad? por lo tanto eso tiene que valer tres vale y ahora por último ¿qué pasa con el subespacio invariante W del lambda 1 3? ¿quién es este espacio? tiene que ser forzosamente R4 ¿por qué? porque en cada iteración yo aumento por lo menos en uno la dimensión ¿de acuerdo? por lo tanto si aquí tenía dimensión 3 y vuelvo a hacer otro paso más por lo menos en uno aumenta y como estoy en un espacio de dimensión 4 4 si tiene que ser un espacio de dimensión 4 es que tiene que ser el espacio total R4 ¿de acuerdo? vale y entonces aquí es donde entra el proceso ¿vale? ¿por qué? ahora tenemos entonces que estas son las cadenitas que les gusta tanto los de lineal uno de repente poner ¿vale? ¿por qué? porque hemos visto que tengo aquí el espacio W del anda uno dos y aquí el espacio W del anda uno uno ¿verdad? si ¿y qué hemos dicho? este espacio tiene dimensión 3 ¿verdad? y el siguiente espacio tiene dimensión 4 ¿verdad? ¿eso qué significa? que aquí coloco mi espacio W lambda 3 ¿verdad? y existe un autovector o bueno no existe un autovector sino existe un vector que verifica el qué que aquí existe un vector que llamamos W 1 3 bueno W perdón W 3 1 porque es del 3 y es el vector 1 que hay ¿verdad? que es el vector con el qué de este espacio he ampliado una base de la anterior al total ¿de acuerdo? es decir este vector es el vector con el que ampliamos a una base de W lambda 1 2 ¿vale? ¿estáis bien? claro y aquí tenemos estas cadenitas ¿vale? porque claro entonces esto me va a generar un vector W 2 1 y esto me va a generar un vector W 1 1 ¿cómo? precisamente multiplicando en cada paso con F menos lambda 1 por la identidad multiplicando en cada paso por F menos lambda 1 por la identidad ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿además que verifican estos vectores? ¿además se verifica que ¿quién es este vector W 3 1? este vector que tenemos aquí el W 2,1 ¿quién es? es F menos lambda 1 por la identidad en este caso es que es 0 ¿no? pero bueno no pasa nada por el vector W 3 1 ¿vale? sí o sea que en este caso como el lambda 1 es el 0 ¿vale? pues esto es simplemente F del W 3 1 pero además ¿quién es el vector W 1 1 1 es hacer F menos lambda 1 por la identidad por el vector W 2 1 ¿de acuerdo? ¿y eso quién me da? es como el lambda 1 la identidad ¿verdad? esto es hacer F del vector W 2 1 simplemente ¿vale? sí entonces piensa que esto proporciona una caja ¿verdad? ¿qué caja proporciona? pues si yo tomo estos elementos de aquí ¿verdad? el W 1 1 el W 2 1 y el W 3 1 ¿qué caja es la que me está generando eso? el W 3 1 es el W 3 1 ahí no tengo nada que hacer ¿verdad? sí pero F del W 3 ¿pero F del W 3 1 ¿quién me da? W 2 1 ¿eso qué significa? que si yo pongo estos vectores por columna y digo vale de momento una base va a ser el W 1 1 1 el W 2 1 y el W 3 1 al tomar coordenadas F de esos elementos ¿quién es F del W 3 1? F del W 3 1 va a ser el W 2 1 aquí decimos imagínate que los coloco así por orden 1 1 el W 2 1 y aquí el W a lo mejor tengo que poner al revés 3 1 para que me quede bonito ¿por qué? ¿quién es F del 3 1? es el 2 1 ¿verdad? sí o sea que esto me quedaría el qué el 0 1 0 ¿verdad? 0 sí porque no estoy pensando que lo pongo lo pongo por columna realmente es como si dejese como si pusiese las componentes aquí pues en esta columna ¿sabes? y este es el F de uno F del otro y F del otro son los vectores ¿vale? vale, vale claro luego ¿quién sería? vale vamos a poner en el otro orden que es el orden bonito decimos ¿quién es F del W1 1 F del W1 1 aquí vamos a poner F del W 2 1 y aquí vamos a poner F del W 3 1 claro si tomo coronada está en el espacio invariante de orden 1 ¿verdad? entonces el W1 1 es un autovector o sea que va a ser 1 0 0 bueno realmente no sería 1 0 0 sino que sería lambda 1 0 0 ¿verdad? sí porque es un autovector lo que pasa es que es el 0 entonces pues bueno realmente aquí escribiremos simplemente 0 ¿vale? ¿quién es F del W21? F del W21 es este de aquí ¿verdad? o sea que sería el 1 0 0 0 ¿verdad? sí y luego ¿quién vendría? vendría el 0 1 0 si te fijas aquí tengo el autovelor el autovalor y el autovalor ¿verdad? ajá y aquí encima tengo los unitos que aparecen en la segunda diagonal ¿de acuerdo? sí esto sería el proceso que hemos hecho para el lambda 0 ahora habría que hacer lo mismo pero para el otro ¿de acuerdo? entonces ahora realmente aquí lo que tenemos básicamente es los vectores ¿verdad? yo digo ¿cuál es el único que me falta calcular? el único que tengo que calcular realmente es este de aquí ¿y cómo se calcula este vector? cojo la base del paso anterior ¿verdad? y amplío que la base me la han dado eran los tres vectores que me hayan dado a mí uso 1, 1 uso 1, 2 uso 1, 3 ¿verdad? pues tengo que ampliar a una base del total y ese vector con el que amplío es el vector que hemos llamado aquí w de 3, 1 y entonces saco este porque únicamente tengo que hacer a por s y entonces saco este porque únicamente tengo que hacer a cuadrado por s ¿vale? y ahora tengo que hacer el mismo proceso pero con el otro autovalor es decir análogamente para lambda 2 igual a 1 estudiamos el subespacio invariante w de lambda 2 super 1 que estaría dado por a menos lambda 2 por la identidad multiplicado por el x igual a 0 y entonces escalonamos la matriz a menos lambda 1 por la identidad si la ponemos del tirón como era el 2, 1, 0, 0 aquí me va a quedar el 1, 1, 0, 0 como era el menos 2, menos 1, 0, 0 al restar me va a quedar el menos 2, menos 2, 0, 0 luego aquí tenía el 1, 1, 1, 1 y una vez era 3, menos 3 como resto me va a quedar el 2, menos 3 y aquí me va a quedar el 3, menos 4 ¿vale? claro si con todo esto hago gauss esto es el examen repito hay que ponerlo todos los pasitos ¿qué me quedaría? el 1, 1, 0, 0 claro para esta segunda fila va a ser 0 ¿verdad? sí o sea que me va a quedar al final aquí abajo una fila que va a ser 0, 0, 0, 0 ¿verdad? que es esta segunda que paso abajo luego si te fijas para las otras dos filas como tienen unos también me va a quedar aquí al principio 0, 0, 0, 0 ¿verdad? y ya únicamente me queda esta submatriz que es la 2, menos 3 3, 4, 3, 4 ¿verdad? que si dejo aquí el 2 y el menos 3 tal cual ¿qué tengo que hacer? esta de aquí la multiplico por 2 y le resto 3 veces la de arriba ¿verdad? para que 2 por 3 sea 6 menos 2 por 3 sea menos 6 y aquí me queda un 0 pero claro menos 2 por menos 4 al final piensa que como estás haciendo gauss a mí me da igual el número que me queda aquí ¿verdad? puedes poner un 1 si quieres No, es que me queda menos 12 Bueno, pues divide luego al final entre menos 12 Y así te queda un 1 bonito ¿Entiendes? Claro, ¿eso qué significa? Que tengo aquí un pivote, tengo aquí otro pivote Y tengo aquí otro pivote, ¿verdad? Sí Por lo tanto, de aquí es muy fácil Sacar una base De su espacio invariante W de lambda 2, 1, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dimensión tiene el espacio W de lambda 2, 1? Tiene dimensión 4 menos 3, dimensión 1 Es decir, solo hay un vector que es el autovector ¿Cierto? Además, la componente x sub 4 ¿Cuánto vale? 0 Y entonces la componente x sub 3 ¿Cuánto vale? 0 ¿Y la componente x sub 1 ¿Cuánto vale? Menos la x sub 2 Ah, pues por ejemplo puede tomar El 1 menos 1, 0, 0 Vale, vale, vale ¿Vale? Que este sería el único autovector Claro, ¿qué nos falta? Falta Hallar W de 3, 1 Para lo cual Ampliamos La base, ¿verdad? La base que me habían dado a mí Era la de los vectores U sub 1, 1 U sub 1, 2 U sub 1, 3 Y aquí voy a poner la base canónica de R4 Es decir, que tengo el vector 0, 0, 1, 0 El 0, 0, 0, 1 El menos 1, 2, 0, 0 Y ahora aquí viene la identidad 1, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 1, 0 0, 0, 0, 0, 1 ¿Verdad? Sí Y hombre, pues más o menos Cuando uno hace todo este proceso con Gauss ¿A qué llega? Esta fila la pongo la primera, ¿verdad? Y así me queda la 1, 0, 0 Y aquí me queda la 0, 0, 1, 0 Luego, esta fila la voy a poner la segunda Y así tengo el 0, 1, 0 Y aquí el 0, 0, 0, 1 Ahora, esta fila la puedo ponerme de igual ¿Cuál de las dos quieres poner la tercera? ¿La 0, 0, menos 1 o la 0, 0, 2? ¿Cuál te gusta más? La menos 1 Venga, pues ponemos la 0, 0, menos 1 Y el 1, 0, 0, 0 ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que quiero hacer un 0 aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Multiplicando por 2 y sumando, ¿verdad? Sí Entonces, multiplico por 2 esta y sumo Así me queda aquí un 2 Y aquí me queda un 1, 0, 0 ¿Se entiende? Sí Entonces tengo aquí un pivote Tengo un pivote Tengo un pivote Que ya lo sabía Porque estos tres elementos formaban una base Es decir, eran lineamientos independientes Luego tenían que tener tres pivotes Y aparte me ha quedado aquí un cuarto pivote, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el vector con el que amplio? El vector W3, 1 Es el vector 1, 0, 0 ¿Verdad? Claro, esto nos facilita mucho las cuentas Porque, entonces El vector W2, 1 ¿Quién era? Era F del W3, 1 Que es hacer A por el vector 1, 0, 0, 0 Pero claro, cuando multiplico Por la izquierda Perdón, por la derecha Un vector ¿Qué estamos diciendo? Que me estoy quedando con quién Con la primera columna, ¿verdad? Sí Por lo tanto Esto es simplemente el vector 2, 1 Perdón, primera columna Era 2, 2, 1, 1 ¿De acuerdo? Y ahora ¿Quién es el vector W1, 1, 1? Es hacer F del vector W2, 1 ¿Verdad? Sí O lo que es lo mismo Es hacer F al cuadrado Del vector W3, 1 ¿Cierto? Lo ponemos como esto Porque así es simplemente A al cuadrado Por el vector 1, 0, 0, 0 Y resulta que esto Como la matriz A al cuadrado Era la 2, 2, 0, 0 La primera columna Esto es simplemente 2, 2, 0, 0 ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa que Tenemos La base B A ponerle una B caligráfica Formada por los vectores W1, 1 Que es el vector 2, 2, 0, 0 El vector W2, 1 Que es el vector 2, 2, 1, 1 El vector W3, 1 Que es el vector 1, 0, 0, 0 Y el último vector Que era el vector Que hemos sacado Autovector ¿Verdad? Asociado al autovalor Lambda 1 Que es el 1, 1, 0, 0 ¿Vale? Respecto De la cual Tenemos que La matriz Respecto de esta base B De mi automorfismo F Es la matriz Que hemos dicho 0, 0, 0, 0 Perdón Aquí un 1 1, 0, 0, 0 Aquí la 0, 1, 0, 0 Y aquí la 0, 0, 0, 1 ¿Vale? Tenemos aquí entonces Las dos cajas Una cajas Una caja de orden 3 Con los autovalores 0, 0 ¿Vale? Y una caja de orden 1 Con el autovalor 1 Que esto es la Matriz diagonal Por cajas J Además del ejercicio Que me pedían Me pedían calcular La J Y la C También sé que hay Una matriz Q De modo que La matriz Q Por A Por Q A menos 1 Me da la J Que es precisamente La formada por Los vectores Por columnas Lo que pasa que No me la han pedido ¿De acuerdo? Pero también lo sabemos Vale Y nos tenemos que La base Que me piden Es la base Formada por estos Cuatro Autos Por estos cuatro vectores Y la matriz diagonal Por cajas de Jordan Es esta matriz de aquí ¿Fácil? ¿Difícil?